Tráfico ZMG presenta el Reporte Vial Al momento, continúa muy congestionado López Mateos desde Bugambillas hasta Lázaro Cárdenas, en las mismas condiciones periférico sur entre Mariano Otero y Avenida Vallarta. Tránsito de moderado apesado en López de Legaspi de Gobernador Curiel hacia Colón, así como en Washington de Héroes Ferrocarrileros a Federalismo. Y Avenida Patria presenta buena circulación de Naciones Unidas hasta la calle Alberta, al igual que Cruz del Sur de Conchitas hacia Avenida del Mercado. Se reporta semáforo descompuesto en Rosario Castellanos al cruce con Isla Antigua. La temperatura es de 17 grados centígrados y el cielo se encuentra nublado. Evita prisas anticipando tu salida. Yo soy Guadalupe Martínez con el Reporte Vial. Tráfico ZMG presentó el Reporte Vial.